Con este curso que nos brinda 4KISS es algo maravilloso, espectacular, porque nos abre la puerta a nosotros los indígenas para pensar de una manera computacionalmente diferente. Esta oportunidad que me han brindado a nosotros, porque no solamente a mí, sino a todos los indígenas de Colombia, es supremamente maravillosa. Ser docente dentro de la población indígena es ser la luz de un pueblo, de unos niños, de unos padres de familia, de una comunidad en general. Eso me motivó a ser parte de este curso. Y esa oportunidad para nosotros los indígenas es maravillosa. Primero porque desconocíamos muchos lenguajes, muchos lenguajes que hoy lo conocemos gracias a esta capacitación que nos ha brindado el Ministerio de las TIC. Mera Chava, la comunidad indígena de Colombia y del medio Baudó se conecta con las TIC. Te invitamos a que te unas y a que aprendas este mundo tan maravilloso, del cual vamos a necesitar todos para avanzar en nuestro desarrollo y en nuestro futuro.